Hola, buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado, Roque, y sos la palabra oficial por el momento de esta reunión importante que se va a realizar, como decía yo, el próximo 17 de abril en la sede de ASA, ¿verdad? Sí, sí, estamos organizando una reunión el sábado 17 a las 15 horas en el quince de ASA. Bueno, pero bueno, ahora estamos también con la duda, con todo este tema del coronavirus, no sé, los protocolos, de cuánto nos podemos juntar y demás. Pero bueno, la idea es juntarnos para ya ir ultimando detalles, para ver si podemos arrancar ya el campeonato de Can San Rafael con las tres categorías, lo que sería la clase 1 sureña, la antigua clase 1 y la multimarca. Perfecto. Aproximadamente, ¿cuántos autos tienen en cada una de las divisiones que mencionaste? Mira, justamente por ese tema es que queremos hacer la reunión, porque lamentablemente dependiendo la cantidad de autos que hayan, es si podemos arrancar la actividad o no. Bueno, se han hecho ya dos juntadas en el autódromo para probar y bueno, lamentablemente a veces por los grupos de WhatsApp siempre hay una cantidad de autos y después en la pista hay otra. Entonces, calculamos que pueden haber alrededor de 10 autos por categoría, más o menos. Pero bueno, en las pistas, en las pruebas no se ha visto reflejado eso, entonces por eso es que se ha citado la reunión para ver, bueno, a ver quiénes están en condiciones de ir, si realmente van a ir, para ver si le podemos dar forma y ya arrancar el 2 de mayo, que es el fin de semana que quedaría libre, que no haya eventos con el campeonato. Perfecto. ¿Estas categorías ya cuentan con un delegado que las represente? No, justamente también se tiene que ver eso, se van a ver, se están terminando los reglamentos para ya tenerlos oficializados en la página de ASA, entonces la reunión, bueno, va a ser todo eso para presentar los reglamentos, o sea, si bien ya sabemos todos más o menos cómo van los reglamentos, pero no hay nada escrito, bueno, se está terminando todo eso y vamos a ver si también de nombrar delegados por cada categoría para después ir a futuro tratando temas directamente con los delegados. Perfecto. Bien. Sí, hay gente que ha estado consultando precisamente dónde se pueden observar esos reglamentos técnicos y la ficha ustedes la van a otorgar ese día, repetimos, sábado 17 de abril en la sede de ASA, que se encuentra ubicada en el Autódromo Ciudad de San Rafael, es donde se va a realizar la reunión, se va a entregar esa ficha técnica para que todos estén al tanto de los reglamentos y, bueno, se van a tocar temas de importancia, como también horarios para lo que será el inicio del campeonato sureño de ASA. Sí, sí, lógicamente hay que tratar todo el tema de los reglamentos y depende también la cantidad de autos, vamos a ver con qué costos también se va a afrontar el tema de las inscripciones, que eso también es fundamental. Así que por eso, bueno, es que se ha citado a hacer esta reunión para ya tener más en claro a ver el panorama. Hasta ahora todos están muy interesados, pero bueno, como te digo, están todos muy interesados de palabra, pero bueno, cuando hemos hecho las pruebas hay muchos autos que no han estado. Yo también en el taller tengo varios autos que no he terminado, pues bueno, arranqué tarde con el tema de espigua y bueno, se me complicó bastante el trabajo en el taller y no pude terminar varios autos. Pero bueno, como me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, así que bueno, esperemos en la reunión y dejar en claro a ver qué cantidad de autos hay. La idea es que se largue el campeonato y con la cantidad de autos que haya. El tema es que si hay muy pocos autos, por ahí el costo de la inscripción va a ser alto y eso es lo que queremos. Bien. Va a estar fiscalizado el evento por FEMAD, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un campeonato de ASA, un campeonato local, pero va con todas las reglamentaciones de federación, con seguro de volantes. Perfecto. Roque Barbay, con él estamos hablando de esta reunión que se va a realizar, repetimos, el 17 de abril en la sede de ASA, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la Autódromo Ciudad de San Rafael. Roque, ¿las puertas están abiertas para que se sumen pilotos del sur provincial y del Gran Mendoza? Sí, sí. O sea, las puertas están abiertas para cualquier piloto que quiera sumarse. Básicamente la idea de esta nació porque, bueno, viste que acá en San Rafael hay muchos talleres que se dedican a la competición y, bueno, lamentablemente hoy hay muy pocos pilotos ya que van al sonar y pocos pilotos a tradicionales y, bueno, es poco trabajo, en una palabra. Entonces, bueno, se vio la posibilidad de hacer esto acá en ASA, como un campeonato local y, bueno, eso va a generar trabajo a muchos preparadores que hoy en la actualidad están parados porque no hay cantidad de pilotos como habían en otros años para hacer tradicionales o el sonar y, bueno, ayeres que están parados. Así que, bueno, la idea es resurgir eso, resurgir un montón de autos que están parados, que no quieren, muchos no quieren ir a correos tradicionales o no les da el presupuesto, lo mismo que convencionales y, bueno, los autos han quedado parados y, bueno, se están rearmando todos esos autos, se les está pasando el primero en una parada. Bien. Bueno, a tu mensaje para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en estos momentos, la invitación hace a las personas interesadas que tienen una unidad guardada en su taller, que no saben qué hacer porque por momentos el presupuesto no acompaña para formar parte de tradicionales, del sonar cuyano, para viajar a otra provincia, hacer otro tipo de actividad y, bueno, tiene la posibilidad de estar en casa y poder realizarla precisamente y formar parte de este campeonato. Sí, la invitación está, que se arrime toda la gente que esté interesada, a eso van a presentar los reglamentos que después, bueno, van a estar subidos en la página de ASA, pero bueno, aclarar también que, bueno, ya te voy a estar informando yo en el transcurso de las semanas también por el tema que tenemos que ayudarnos, llevar el caso de hacer una reunión con qué cantidad de personas podemos hacer la reunión, porque por ahí si va muy mucha gente no se va a poder estar ingresada a toda la cantidad de gente. Claro, bien. Sí, y si no van a tener que buscar un espacio abierto, un espacio físico abierto, ¿verdad? Que es lo permitido por el momento, pero no sabemos por qué esto va variando, de hecho, hace minutos nada más el Presidente de la Nación ha dado nuevas medidas que hay que tenerlas en cuentas. Sí, sí, por eso, justamente ese tema es que, como va variando todo de momento a momento, no sabemos bien, es más, no sabemos si realmente vamos a poder hacer la reunión también. Exacto. Porque capaz que cambia y no se pueda. Bien. Pero bueno, la reunión se va a hacer de último si es con poca gente, y bueno, ya van a estar las cabezas, en una palabra, de gente de ASA, y bueno, algunos mandaremos algún tipo de delegado de categoría para que... Que representen. Que representen, y bueno, pero, o sea, se va a hacer, la reunión se tiene que hacer para ir definiendo a ver qué se va a hacer, porque bueno, esto arrancó el año pasado, después por el tema de la pandemia se postergó y un poco que se enfrío también el tema. Sí. Este, así que bueno, pero bueno, está todo vigente, y bueno, hay que ultimar detalles y a ver si podemos arrancar el 2 de mayo. Sí, lo importante sería acá que rápidamente se elija un delegado para cada una de las categorías que vos has mencionado, porque pasarían a ser los voceros de los pilotos, y así evitarían hacer reuniones con un número importante de personas. Entonces, ya teniendo un delegado, se agiliza mucho más la situación. Roque, vos conoces mucho del tema también. Sí, 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 más vale. O sea, hasta hace unos días, cuando empezamos a organizar la reunión, no había problema, no podíamos juntar, pero bueno, como va cambiando todo ahora, bueno, ya estamos en ese, viendo, evaluando ese tema, que si no vamos a tener que que se designen delegados de las tres categorías, y bueno, ahí juntarse con el presidente de ASA, que vamos a ser pocas personas, y bueno, definir cómo va a ser todo. Perfecto. Roque, estamos a la espera de alguna información distinta, pero hasta el momento la reunión está programada para el día 17 de abril a la hora 15 en la sede de ASA, que se encuentra ubicada en las instalaciones de la Autodromosidad de San Rafael. de haber una información que cambie lo mencionado, vos lo vas a estar anunciando. Sí, 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 eso yo automáticamente apenas salga algún cambio, yo te voy a informar para que salga en todos los medios de los cambios que haya, más que todo protocolar. Perfecto. Roque, muchas gracias por atender a nuestro llamado y seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, muchas gracias por llamar. Roque Barbay, hablando de la reunión para el campeonato sureño de ASA, que hasta aquí tiene fecha de inicio el próximo 2 de mayo. Previo a esa fecha mencionada se va a realizar una reunión para ultimar detalles muy importantes, ¿sí? Reglamentos técnicos que se van a entregar, por supuesto, la elección de delegados que va a representar a cada una de las categorías, que son tres hasta el momento, clase 1, clase 1 sureña, multimarcas, y también los horarios de este campeonato 2021 sureño de ASA, ¿sí? De haber algún cambio, se lo vamos a estar comunicando a través de Fuera de Pista, en el aire de Dial Radio TV y también en nuestra fanpage de Fuera de Pista. ¡Gracias!